Bueno, primero un gran honor. Estar en tu programa y estar en esta tierra tan importante, en esta potencia mundial, pero una potencia que asume las relaciones internacionales para promover el desarrollo compartido, para promover el ganar-ganar y para ir fortaleciendo un mundo en armonía y en paz. Nosotros, como venezolanos, como latinoamericanos o nuestroamericanos, como nos gusta decir, hemos vivido siempre bajo la sombra del imperialismo, desde el imperialismo español, el inglés y ahora el estadounidense. Y parte de la liberación que comenzaron nuestros pueblos indígenas, que continuó la generación de Simón Bolívar, de Francisco de Miranda, de Antonio José de Sucre, la hemos retomado 200 años después con el comandante Hugo Chávez a la cabeza y para nosotros es fundamental la relación con potencias que crean en otra forma de generar sus relaciones internacionales, como es el caso de la República Popular China. El comandante supremo Hugo Chávez, desde el año 99 que asumió el poder, sabía la importancia de China para buscar ese equilibrio del universo, que decía Simón Bolívar, ese mundo multipolar, pluricéntrico, que el comandante Chávez nos enseñó a cultivar y precisamente gracias a eso, en el año 2001 comienza esta alianza estratégica para el desarrollo compartido de China y de Venezuela y desde allí, de manera gradual, pero de manera muy firme, se han ido profundizando nuestras relaciones. El comandante Hugo Chávez le sugirió al pueblo de Venezuela, cuando sintió que su cuerpo no daba más, que eligiera a Nicolás Maduro como presidente. El pueblo de Venezuela así lo hizo, pero él también le dijo a Nicolás Maduro, le dijo a su equipo de trabajo, una de las líneas fundamentales es profundizar las relaciones con la República Popular China, tuvo mucha estimación el comandante Hugo Chávez por el presidente Xi Jinping y sabía que era un gran líder y que podíamos llevar las relaciones, elevarlas, como decía nuestro querido Carlos Marx, de lo abstracto a lo concreto. Y es lo que estamos haciendo y por eso has visto la visita del ministro Rafael Ramírez, la visita primero del vicepresidente chino, Li Yuan Chao, a Caracas en mayo, la visita de Diosdado Cabello, presidente de nuestra Asamblea Nacional, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, nuestra visita que es preparatoria para la visita que era en los próximos meses del presidente Nicolás Maduro. Fíjate que nuestra cooperación es integral, China ha entendido la necesidad de que Venezuela pueda desatar todo su potencial, de hecho, bueno, en primer lugar el tema energético, la República Popular China participa en la faja petrolífera del Orinoco, ya está en un bloque de la faja y va a avanzar hacia otro bloque, tenemos una empresa conjunta, petrolera, se está construyendo una refinería aquí en China. Como te decía, cuando éramos una neocolonia, hasta el año 1999, en este caso, nuestro único mercado era el mercado estadounidense, e inversiones de PDVSA en el exterior existían, pero no para fortalecer la industria, sino para irla entregando, privatizando. Regalábamos el petróleo a los Estados Unidos, se dice que regalamos el petróleo a los países del Caribe o a Cuba o a los países del sur, de Sudamérica, en realidad lo regalamos a Estados Unidos con precios preferenciales y con una OPEP que estaba en ese momento desarticulada y que se vuelve a articular gracias al liderazgo del comandante Hugo Chávez que convocó a la cumbre de jefes de Estado de la OPEP en el año 2000. Y bueno, China también tiene un interés fundamental en la industrialización de Venezuela. Tenemos dos satélites en órbita, gracias a la República Popular China y a los esfuerzos de nuestro talento humano también. Tenemos empresas de telecomunicaciones, de celulares, de computadoras, gracias a la alianza con la República Popular China. Tenemos empresas de construcción, de insumos para la construcción, gracias a la República Popular China. Y ahora uno de los grandes intereses que ha mostrado tanto el presidente Xi Jinping como el vicepresidente Li Yuan Chao ha sido sobre nuestras tierras. El propio vicepresidente sobrevoló parte del territorio venezolano y vio muchas tierras ociosas. Nosotros hemos sufrido el fenómeno del latifundio de las tierras entregadas a personas de la burguesía que no las cultivan, que no las hacen provechosas y están dispuestos a participar con nosotros en el desarrollo de algo tan importante como es la tierra fértil para que generemos nuestros alimentos por completo en Venezuela. Yo creo que ha sido una visita, y no lo digo por decirte un lugar común, extraordinaria. Extraordinaria. No es una visita ordinaria, no es una visita para el mantenimiento estable, unas relaciones diplomáticas. Es una visita para llevar una relación que ya está a un nivel elevado a un nivel aún superior. Tanto el vicepresidente como el presidente han estado de acuerdo en evaluar nuestras metodologías de trabajo, los financiamientos que hemos dado. Además es una maravilla de proceso porque hay un financiamiento para el desarrollo que nos otorga China que nosotros podemos retribuir de manera muy eficiente a través de la venta de nuestro petróleo. Como te decía antes, solo exportábamos hacia Estados Unidos. Hoy en día estamos exportando medio millón de barriles a China diarios y vamos hacia el millón de barriles de petróleo diario al mercado chino. De manera tal que es una alianza perfecta donde nosotros podemos ir generando, como lo hemos hecho, la confianza mutua y donde podemos con todo ese conocimiento, con toda esa ciencia que la China ha desarrollado para llegar a ser una potencia, podemos nosotros contar con eso y puede China contar con nuestros potenciales, con nuestro talento para generar de verdad potencia en Venezuela y para generar potencias muchas en América Latina y el Caribe. Sí, se puede mejorar más, ¿no? Siempre se puede mejorar más. Sin embargo, el presidente Hugo Chávez, el expresidente Yan Semin, el expresidente Hu Yintao dejaron en un nivel muy alto las relaciones. Pero lo hermoso, y por eso te digo que es extraordinario, que a pesar de ese nivel, el presidente Xi Jinping, el presidente Nicolás Maduro Moros están dispuestos a elevarlo aún mucho más. Bueno, ha sido un mecanismo también innovador y muy provechoso. De hecho, buena parte de todos esos proyectos industriales, energéticos, surgen de ese financiamiento conjunto, que como te decía, es un financiamiento, parte la pone China, parte la pone Venezuela, y luego nosotros retribuimos a través de la venta de nuestro petróleo y podemos desarrollar con empresas chinas, con empresas venezolanas y con empresas de otros países también grandes proyectos. Uno de los proyectos hacia los cuales nos vamos a dirigir ahora con el nuevo tramo que se va a aprobar cuando, si Dios quiere, cuando venga el presidente Maduro, es precisamente avanzar hacia las zonas económicas especiales, que ya las ha anunciado el presidente Maduro, que ya China tiene una gran experiencia, otros países asiáticos también tienen gran experiencia en esas zonas económicas especiales, y la invitación que nos ha hecho el presidente Xi Jinping y que nos ha hecho también el vicepresidente Li Yuanchao es a que un equipo venezolano venga los próximos meses a China y se instale aquí tres semanas, un mes, y visite cinco, seis, diez zonas especiales chinas que cada cual tiene particularidades, cada cual tiene distintas preferencias, estímulos para la inversión, y podamos generar nosotros en Venezuela nuestra propia fórmula para nuestro propio socialismo a partir de experiencias exitosas en China. Hay una reunión de la Secretaría Técnica de la Comisión que es ahora, a finales del mes de julio, principios del mes de agosto. Esa es preparatoria para la Comisión de Alto Nivel que estamos nosotros apostando, y ojalá pueda ser así a pesar del poco tiempo, a que se reúna en el contexto de la visita del presidente Nicolás Maduro a Beijing. Sería ideal porque pudiese de una vez firmar el presidente Maduro, los ministros chinos, el presidente Xi Jinping, por supuesto, y los ministros venezolanos nuevos acuerdos. Mucho interés ha puesto la parte china, como te decía, en el ámbito agrícola y agroindustrial, que es una gran necesidad para Venezuela. Nosotros necesitamos, a pesar de que en los últimos años se ha hecho una inversión extraordinaria, histórica en agricultura, grandes sistemas de riego, vialidad agrícola, mecanización de la agricultura, sin embargo, no estamos todavía a la altura que merece nuestro pueblo. Y por eso, con la ayuda de la República Popular China, podemos mejorar, podemos optimizar nuestras tierras, nuestra producción de alimentos, para garantizar esa soberanía alimentaria que es tan necesaria en este momento en el mundo, tal cual se desarrolla, con un capitalismo voraz, que tiende a dejar a los países, bueno, a la deriva. Y nosotros estamos dispuestos, con alianzas sólidas y respetuosas, como la que tenemos con China, a garantizarle a nuestro pueblo el alimento. Quienes digan eso, es porque tienen algún interés muy cercano o muy vinculado con el imperialismo estadounidense. Para Estados Unidos, América Latina fue su patio trasero. La utilizaba para llevar adelante sus guerras, para extraer sus recursos naturales. La vialidad en nuestra América está hecha hacia los puertos para que los Estados Unidos se llevara el petróleo, o para que los Estados Unidos se llevara los minerales, o incluso los alimentos de Centroamérica. Para eso era América Latina, era un experimento para la situación imperialista que impuso Estados Unidos en el mundo. De manera que, cuando entra otra potencia, del tamaño de China, que pudiésemos decir que es la potencia más importante económica, quizá no es la más grande todavía, lo será, pero es la más importante por sus características, por su diversidad, por su capacidad de innovar en la combinación de las formas de propiedad para la inversión y para la producción. Bueno, en ese momento, por supuesto, quienes tienen un vínculo directo, una atadura con el imperio estadounidense, entran en pánico, pero nosotros no. Para nosotros más bien es una muy buena noticia. Y para la mayoría de los países de nuestra América es una muy buena noticia que podamos establecer vínculos respetuosos y vínculos de ganar-ganar con la República Popular China. Mira, nosotros el comandante Hugo Chávez nos enseñó que hay que extenderle la mano a quien más lo necesita. Snowden ha pasado a ser un perseguido político, un perseguido de los cuerpos de inteligencia militar y un perseguido incluso de las grandes transnacionales que están detrás de ese poder político y de ese poder militar. Mal podríamos nosotros, los hijos de Bolívar, que luchó contra todos los imperios, dejar a un individuo de los 6.000 millones de habitantes que hay en esta tierra, que es perseguido por todos los imperios al mismo tiempo, también a la deriva. Nosotros le hemos extendido la mano ofreciéndole ese asilo humanitario, político, y bueno, y ojalá que en todo caso el destino de Edward Snowden, bien sea hacia Venezuela o hacia otro país de América Latina, sea para que él pueda vivir y sobrevivir tranquilamente y seguir dando la batalla que ha venido dando, porque él le dijo al pueblo de los Estados Unidos y a los pueblos del mundo la verdad. Y nosotros, en una revolución socialista, creemos firmemente y una de nuestras grandes batallas es precisamente buscar y obtener la verdad en todos los procesos. De manera que si él está luchando por la verdad y nosotros también, bueno, evidentemente nosotros le ofrecemos cobijo humanitario para que él pueda estar en nuestro país. En todo caso, es muy lamentable el tratamiento que se le ha dado a ese solo ser humano perseguido por todos los imperios al punto que solo por sospechar que iba en el avión presidencial del presidente Evo Morales, bueno, le impidieron el sobrevuelo sobre el espacio aéreo de algunos países europeos a un jefe de Estado pretendiendo que aterrizara para revisar su avión. Eso es una cosa insólita, violatoria de todos los principios del derecho internacional público.